La Corte Migratoria de Miami, Florida, rechazó el pasado martes el pedido de asilo político del empresario y excandidato presidencial Manuel Valdizón. Ante la negativa, el excandidato presidencial apeló el fallo y el próximo 2 de agosto comparecerá nuevamente ante un juez. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, lo señalan de haberse beneficiado con 1.2 millones de dólares en Joimas, por obtener un contrato con la constructora brasileña Odebrecht, el cual sería utilizado para reparar la ruta hacia el Pacífico. Manuel Valdizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, el pasado 21 de enero, cuando el Ministerio Público solicitó su captura y la Policía Internacional Interpol mantuvo vigente una nota roja para capturarlo. El excandidato presidencial ingresó a Estados Unidos como indocumentado debido a que su visa fue revocada. Valdizón es señalado de incurrir en los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos.